Con Araxalo Aiza, Nicole Suárez y Nacho Lozano como presentadores de noticias y Adamari López y Stephanie Imonidis en la parte del entretenimiento, Telemundo iniciaba en febrero del año pasado una nueva era en su programación diurna con el estreno del matutino hoy día que nacía con una clase vocación, la de informar, entretener e inspirar a la comunidad hispana. Nosotros estamos respondiendo a esta demanda de nuestra comunidad por querer empezar con noticias más allá de los titulares, ahondar en la información que va a impactar sus vidas diarias. Compartía justo antes del estreno Araxa en entrevista con People en Español, el programa que cumplió hace dos meses su primer año de vida al aire mantenía hasta ahora a todos sus conductores originales, pero eso será muy pronto cosa del pasado. Telemundo anunció este martes que una de sus presentadoras dejará de ejercer sus funciones habituales en el programa para comenzar a ejercer un nuevo cargo dentro de la cadena. ¿Quién sale de hoy día? Se trata de la periodista mexicana Araxa Loaiza, quien tras desempeñarse como presentadora de noticias de hoy día ahora pasará a conducir noticias en la noche. El noticiero de última hora de la cadena, que se transmite durante la semana a las 11 de la noche, hora del este. ¿Quién se integrará a hoy día? Al equipo de presentadores de noticias de hoy día se unirá la periodista Rebeca Smith, quien desde su incorporación en el 2015 a Noticias Telemundo ha desempeñado numerosas funciones, entre ellas la conducción durante meses de la revista de noticias al rojo vivo. Recientemente Smith dirigió para hoy día el segmento Sin Filtro, que ofrece entrevistas en profundidad con personalidades y protagonistas de la actualidad. Araxa y Rebeca son periodistas enormemente talentosas, con un compromiso inquebrantable, con la excelencia periodística y décadas de experiencias cubriendo los temas importantes que afectan a la comunidad hispana, dijo Paxi Loris, vicepresidenta ejecutiva de Noticias Telemundo. Sus nuevos roles se basan en nuestro compromiso de brindarle a los latinos noticias impactantes, objetivas y rigurosamente reportadas.